Los compas de 3.0 Michoacán obtuvieron un audio de habitantes de La Ruana, municipio de Buenavista, Tomatlán, afines al grupo de los H3, donde se dice que estaban preparando bloqueos carreteros estratégicos si es que este lunes pasado no era liberado su líder Luis Antonio Torres, alias El Americano. Los registros de radiofrecuencia que obtuvo Michoacán 3.0 revelan que desde la cárcel el americano informaba a su gente que si no salía el lunes se prepararan porque iban a empezar con bloqueos. Les ordenaba estar listos para bloquear carreteras en distintos municipios de no obtener su libertad del Centro de Readaptación Social David Franco Rodríguez, donde se encuentra preso desde el 31 de diciembre del año pasado. Yo les dejo el audio completo para que ustedes se puedan dar cuenta de qué se trata. Y bueno, desde la cárcel ordena el americano, ¿a qué pacto habrá llegado con el gobierno? Recuerden que hoy es la fecha en que nos sueltan a nuestro líder. Dicen que si no, para irnos realizando, para en la terrecita cerrar todo, todo lo que podamos de aquí del Estado. Claro que sí, claro que sí, Miguel Miguel. He copiado. Sabes, Miguel Miguel, que estamos bien puestos. Está muy agradecido y dice que por ahí en un rato más él nos avisa, pero que nos vayamos alistando. Por si no, cerrar todo lo que, todos los pueblos se van a tomar, los que están tomados. Ya vemos autodefensas o fuerza rural, todos, todos se van a cerrar. Ya vemos, Miguel Miguel, que estamos haciendo un poco. Comanche, Comanche. Adelante, adelante, viejito. Pues hay que estar muy al pendiente, hay que escribirle lo que podamos de aquel amigo. Pues esténos preparando, por si no cumple el gobierno. Alcer, así, todos, con él, por ahí, con la maquinita. Y así dijo que lo aguantarán hace un ratito como hasta las cinco. Que si no, a cerrar todo, todo lo que eran los municipios y todo lo que está con uno. Bueno, eso sería bueno, viejito, que hay que tirar por bajas a todos los compañeros. Y más que nada, para nada más pasar pendiente y estar ahora sí enterados. Por si no cumplen, pues empezar a darle como va. A Virma, de todas maneras, yo pienso que aquel está por ahí comunicando. O sea, está comunicando para todos los que estarnos comunicando, para estarnos coordinando nosotros. ¿Me entiende? Para cualquier cosita, pues ya, ahora sí, que nada más nos llegue a arre, arre. Le comentaba, le comentaba que para eso el comunicado, para empezar, ahora sí que hablarle a los demás municipios y a la gente que está con uno. Por ahí el Chaparrito, por Úspiro, y los demás por Nueva Italia. Y pues cada quien el que tenga comunicación de cada municipio y empezar a platicar. Así, madre viejito, como le digo, estar bien coordinaditos y esperar la hora que nos pidió aquel amigo, ya ahora sí, entiende, como le digo. Esperemos en Dios que todo esté bien y evitar todo eso, pero si no, pues hay que coger todo lo que se pueda. Esperemos en Dios que todo lo que se pueda. Esperemos en Dios que todo lo que se pueda. Cualquier cosa nos lo dice, nos va a dar a conocer y ya bloqueamos donde sea necesario. Ya está Comanche, muchas gracias. Ya está pendiente, yo les voy a comunicar más o menos como de las cuatro, más o menos. Están oyendo el email y ya saben, el compañero se entregó por todos nosotros y hay que... que cumple el gobierno lo que dijo. Copiado, copiado, comandante. Sí me gusta escucharlos, que todos estamos unidos. Y ya saben, aquí estamos para lo que se necesiten. Copiado, copiado, copiado. Tengo copiado. Doña Mari, doña Mari, del batallo. Delante, para doña Mari. Copiado, copiado, copiado. para todos los compañeros yo creo que es importante ir contemplando puntos estratégicos que sean más importantes inspirarle a los compañeros para que estén todos en buena coordinación y buscar más que nada los puntos estratégicos que sean más importantes si se puede hay que darle donde se pueda así es Diego, así es de tomo yo pienso que el punto de reunirnos va a ser ahí el puente distribuirnos a donde veamos el punto más estratégico y donde más podamos ahora sí que acepta esta molestia más al gobierno